Y venga, vámonos, vámonos Vale, nos enfrentamos contra el Malphite, eh, creo Malphite, ¿no? O, o, ah, no, es Wukong, es Wukong, creo Claro, soy gilipollas, eh Claro, claro, contra, contra el chimpancé Coño, la montaña, mierda, está en mí, en mí Espérate, quita eso que me está molestando A ver cuando aparece el chimpancé Lo bueno es que, creo que El mono va a ser muy fuerte contra mí, eh ¿Dónde está el mono? Es una buena pregunta, ¿dónde está el mono? Uy, me cuesta farmear con los básicos de esta, tío Más que nada, pues nunca jugo, Lulu Y claro, tienes que controlar los golpes del pixi Del pinche pixi, también, claro No está el mono, eh Tengan cuidado, igual se la ha caído, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Buena señor, barrio, usted un genio del farmeo Están todos los demás Y sumo Mon-kei-afk Pues que era para saberlo, ¿sabes? Ay, ya me estoy acostumbrando a farmear con la lulita, eh Ahora, no lo pierdo porque Me he estado mirando a ver que me subo Ah, pero un putico la W, pues si tengo que huir, eh Si me vienen ahora por el lado Por aquí Y esa por aquí ¡Oye! Mira, ahí había un hijo, no más Vale, estaba de FK, eh No, no, no voy a abusar de él, ¿vale? Le voy a dejar que pille experiencia y dinerico No hay que hacer un pinche golpe, sobrinillo Dale Se lo voy a decir, eh ¿Qué farme? ¿Qué farme? Tranquilo Es que ahora le podría hacer con él lo que me saliese la polla O sea, le salgo tres niveles Vamos a dejar que pille experiencia Y nos enfrentaremos a él como debe enfrentarse una persona ¡Qué valiente soy! ¡Qué valiente y qué justo! Barry, el defensor de la justicia Mira, bueno No voy a abusar del pobre chimpancé Después igual me arrepiento Porque el chimpancé, como me hago unos links, creo que me revienta Pero bueno Mejor en el gato, peón ¡Que no, hombre, que no! ¡No, no os preocupéis! Estoy rotísimo Estoy rotísimo Pues te he puesto sin C Y eso desde, eh Es desde Desde el nivel 6 No, no, hasta el nivel 6, creo que decir He dicho que me he dado cuenta de mierda Vale Eso sí Eso sí, el farmito lo pillo, eh Vamos Vale, qué tío más limpio Qué limpio juego Qué limpio juego a este videogame Y luego otro ahí reventando, eh Calmense, calmense Bueno, no, ellos sí pueden Ellos sí pueden, qué pollo Dale, va ¡Eh! ¡Ha roto el tratado de paz, hijo de puta! ¿Qué haces? ¡Cago en tu puta madre! ¡Madre mía! Ya quiere guerra Pues la va a tener La va a tener yo Que te estaba dando vidilla La va a tener ¡Quiere guerra! ¿Quiere guerra con el lustre? Pinche golfo Bueno, tío me siento mal, eh Que rabia me ha dado Que rabia me ha dado Dios santo ¿Cómo ha podido ser ese tío tan hijo de puta Y tan desalmado? ¿Por qué me ha salvado? ¿Cómo te voy a poner ahora? No, ya había pillado el nivel 4 Estaba como yo de nivel Así que Veo justo, veo justo Que nos peguemos ya Vale, voy a frecciarle por aquí Para poder foquearle Lo bueno es que eso Que me puedo hacer trade muy limpio Y cuando tenga nivel 6 Bueno En verdad, no Porque con mi nivel 6 También me protejo, eh Y no me puede deletear Es cuando viene el cabrón este ¿Qué me ha hecho enfadar? Llévate eso Llévate eso ¿Ahora qué? ¿Cómo te estoy poniendo, eh? ¿Cómo te estoy poniendo ahora, no? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Puto, puto monerojocorre Ahora ¿Qué te voy a dar? Le digo las dos, eh Con las que le tenía pegado ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No haber enfadado el yeti No haber enfadado el yeti en la montaña Culpa tuya Culpa tuya Siempre Te iba a dar llovidilla, hombre Está chinozado, eh Vale, vale, vale Sí, sí No le tienes nada, pero Vale Toma la pocioncilla Ya por si viene a gankearme, eh Con el nivel 6 de este me matarían ¿Qué vamos a poner? Cargo esa mierda ahí Y pego súper rápido Miren, miren ¿Cómo pego? Poquiándole ¿Cómo le meto, eh? Es lo querido, sobrinillos Que coste que yo había enterrado Había enterrado la hacha de guerra, eh Eh Uh, te han pillado tres ahí No puedo pagar por la torre ya ¿Ven? ¡Ven! Ay, Dios Que estoy liando ¿Qué ha pasado ahí? Vale Y choqué, y choqué Se ha ido a la muerte el chinozado Y choqué Estaba en un punto en el que yo no podía parar Porque si me pasaba un minion Y si pasaba por él Me pegaba dos o tres tiros en la torre Y llegaba yo Su perdón, eh Tengo que dar la vuelta Venga va Cuando tenga yo, sobrinillo, aquí el ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Golfo? Eh Lo que me estoy haciendo Ah, el diente de Nacho El diente de Nacho Me acaba la tontería, eh Vale Bueno, está bien ¿Cómo vamos? Voy bien de farm, en verdad, eh Venga va Hola, dulce y nepreciesa ¿Cómo está? ¿Usted ya se ha pensado bien? El paso que dio ¿Se ha pensado o no? Es que a mí no me cabe todavía Ahora que voy Vámonos Vámonos pa' allá No voy a tirar el TP, eh En verdad, con esto vuelves a base bastante bien Te da mucha, mucha velocidad, eh A ver ¿No hay tanqueta? Uh, no hay tanqueta Entonces voy a perder quizás dos o tres bichos, eh ¿Llegará la experiencia de ese? No A este sí, eh A este sí Vale Cuidado con el mono, eh Cuídense mí Por ahí aparece Por ahí aparece Por ahí aparece el asqueroso Tradeándole viene Joder, ¿por qué la tanqueta la toma conmigo? Si no he hecho nada Vale Le tengo que meter De hecho, si me entra Lo mejor que puedo hacer es meterme el polimorf del tirón, eh Lo mato a DPS, ¿no? Sí, lo mato, sí Ah, no, lo mato, lo mato No te preocupes Uh, lo que piga la brujilla con el... Con la mierda esa de pegar rápido con el pixi Lo que piga la brujilla, chaval Me cago en mi puto ¿Cuánto pega esto? Claro, si es que le piga 60 y pico por básico, chaval ¿Qué me dices? ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? Muchas gracias, Garzapo Muchas gracias, mi guillo ¿Dónde iba? ¿Dónde iba, Garzapo? Dímelo tú Muchas gracias, amigo Pero a lo mejor como le ha hecho hecho yo tú No lo digo yo, eh Lo dice el resto, siempre Hostia, cómo voy a poner al mono, chaval Me voy, me voy Uy, qué mal te veo Oye, la Lulu Pega un huevo, eh Pega una locura Y tengo esto ahora, chaval Ay, es lo que pega Es lo que pega la brujilla Con la buena melenica que tiene, eh Tiene buena melenica Para cogerla así por detrás Es terrible usted No, no me puedo No me tomaría Lulu, bueno Llevo cuatro meses y medio sin follar Con los gilipolles de la cuarentena Así que supongo que sí le daba, sí Sí que le daba, sí Es una viejita pequeña, ¿verdad? Claro, sí Sí que le da, sí Pero es cosa Pero es cosa de toreado yo Si bien el chilozao me carga a los dos Le meto ahí el guombo Corre Buenísima Además después, aparte de lo que voy a pegar Voy a ser un campeón También es un campeón súper útil Es que está roto este campeón Esencialmente de support Pero, joder Casi también es buena Mira dónde ha andado el mono Va, pues va a perder más experiencia Está done Está fuerísima, fuerísima Pero se ha dado cuenta de que si está en línea No puede ni farmear Es que no lo dejo Le he causado hostia Y como diga de tirarseme encima Es que lo reviento Ahora, puede bajar con más gente, eh Ah, no, sigue ahí Vale Nos ponemos así en línea ¡Pum! ¿Veis lo que os digo? Uh, puse a modo dios, eh Vale Y más chapitas Uf, hostia Voy a pegar como para otro borracho Esta partida, eh Entre el farm Las plaquitas que llevo Ahí Vale ¿Me vais a hacer tirar un TP ahí abajo o no? O puedo seguir O puedo seguir aquí hinchándome Vale Bueno, lo bueno es que les tiro esto, eh No tengo ni guard ni nada ahí Pero me bajaría por aquí corriendo Y me escapo igual, eh Vale, están todos abajo Tiro TP, eh Limpio esto así muy rápido Limpio esto así muy rápido Muy rápido y bajo, eh Ponerme algo Ponerme algo Se prendió a la puta, wea Pum, pum, pum Lo que he pegado, chaval Lo que he pegado, eh ¿Vamos? Joder, lo que le he pegado ¿Entra? Uy, casi lo salvo, eh Buenísima Y voló Bueno, no tiene el remalfi Entonces no me da ningún miedo, eh Ahora Hostia, lo que pega esto, tío ¿Qué cojones? ¿Cómo pega esto así? Hola, amigo ¿Cómo pega esto así? ¿Cómo han dejado el muñeco este así? Hostia, voy a hacer Main Lulutop Main Lulutop a partir de ahora Y necesito esto, eh Esto, esto También, también Mi botas Si esto me da mucha velocidad de movimiento ¿Y qué botas me voy a hacer? Pues supongo que Una Stabie no me vendría mal, eh Hay una Stabie y una Mercurio esta partida Pero Creo que voy a hacer la de Ya tal Es pila A ver si es que eres Creo que voy a hacer la A ver si es que ya De MR ya me hago un Final del ingenio Mismamente Y choqué Chocé Ya veré Ya veré ese hornillo No me hago bien No me hago bien ahora Cuidado, ¿eh? Voy a pusear esto Hostia, como corro también Con el AP que tengo ya, eh ¿Cómo me corro? Dios mío Así 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 Vale, vale Pues sigo, sigo Sigo, ahora Ya sé dónde están los cuatro Y ahora con la Esto voy a tirar las torres súper bien Además no ha ganado el split pusher Ya habéis visto que el uno contra uno es fuerte, eh Con la puta R El polimorf El ataque de split Es que mira lo que pego, tío Vale Mira, mira Vale, me baja el chinozao, eh Pero el chinozao no puede conmigo Pero me voy a dejar más de uno Me voy a dejar dos Y con dos no puedo, eh Vamos Me vienen mínimo dos Sobrinito ¿Me la juego? ¿Qué hace? ¡Oh, lo que pega, tío! A básicos, eh A básicos Chaval, a lolo metralleta La lolo metralleta Está rotísima, rotísima No lo sabía yo No, va a llegar el mono Está bien, está bien Qué lástima, no tenía flash, eh Para que iba a leer Bueno, era obvio que iba a tirar la R Buah, pero tengo esto Cuento caer el negro bajo Uh, pega mucho el marfain, ¿no? Ya Voy a pegarme mucho Y doble AP abajo Los que van de AD tampoco van bien Ay, me voy a hacer esto, tío Es que ataque de split me sobra La verdad Y más con esto Ahora me voy a poner en 3 Vale Hicho, ok Me haré esto Un final del ingenio Creo que el final del ingenio me puede ir muy bien No tengo TP Pero mira como zombo, chaval Hostia, la R tiene muy poco CD, eh También es que tengo ya un 25 ECR, pero Me da 500 y pico de vida Vale Suficiente Para agarrarme al Golfo S, eh Mira cómo corre Mira cómo corre el asqueroso ahora Debería hacerme algo de sustain quizá Pero claro que Ya Uy, acabo de perder media vida aquí La tontería Es que veo mucha wave, eh ¿Qué me puedo hacer, tío? Que me dé... ¡Oh, tío, un saldo EPIS! No Voy bien Hostia Espérate Esto es demasiado importante, eh Con esto no debe escapar el inscrito Hemos perdido el dragón Pero es worth, es worth Es worth porque no me lo voy a cargar a todos A ver, como si Además si también me curo, eh Tuchemos Hay mucha gente por aquí ahora, eh Estaban todos en el dragón Vale con el perrete Vale, se me va a pusear en contra Eso, creo ¡Corre, corre! ¡Ah, me stunío! Ve a Isla Mercurio Me hubiesen salvado Vale Tienes mucho wombo, tío Tienes mucho wombo, eh Con el mal fight ¡Oh! Vale, es difícil esta partida No vale tan fácil como parecía Vale Me revientan a daños mágicos, en verdad Me voy a hacer esto, tío Que además es que me va a dar mucho daño Mucho ataque Final del ingenio he dicho, ok Final del ingenio va a estar ok, eh Tampoco estábamos... Estábamos también en tres ahí, eh Vale Sí, he tenido el flash Vamos por detrás, en general, eh Vale Necesito guardarme la R para mí, creo Soy el que más pega Ahora mismo con diferencia, además, eh Soy el que más pega Así que me voy a guardar en la R para mí Y a pegar de free Vamos ¡Jejeje! ¡Cómo se me sube el bastón, tico! ¿Cómo se sube el bastón, tico? La brujilla me encanta Imagino que se me sube así en la pollita Perdón Voy a intentar pegar, eh ¿Eh? Le doy un pasito justo, eh Cuando me... eso lo sabía yo Pero me lo comí, me lo comí igual ¿Qué se puede liar? Es que voy a fliposear Creo que nadie me puede en uno contra uno Sí que lo voy a fliposear Y menos con el flash, eh Vale ¡Corre! Vale Bueno, lo tengo súper rocoso, eh Nivel 12, que voy Nivel 2 y medio Vale Necesito presión ahora en otras líneas, eh Para que no puedan bajar todo sin pagarlo Vale Vale, me baja el Xerath De momento ¡Mira, que corre como un cabrón! ¡Eh! Es que el tribu está guardado seguro, eh Porque han estado antes ahí haciendo el lado ¡Me voy a meter aquí! Y ahí se puede hacer una liada ¡Ja, ja! Sí, sí Necesito presión en otras líneas También, eh Esto no debería estar guardado ahora mismo ¿Por dónde han estado jugando? ¡Pero hombre! Que me da igual, me da igual Que me da igual No he gastado ni el flash ni la arena, eh Se había quedado DPS Con las mercurio, eh También Si veis me ha durado mucho menos el stun Buenísima Buenísima Lo ha reventado, eh Buenísima ¡Ay! ¡Ah! Lo reviento, eh Hacerme caso En ese slow lo reviento A básicos Vale, flash por flash Y choquei, supongo Vale, tenemos presión en mí ¿Veis lo importante Es que tenéis presión en otras líneas? Ahora que tenemos Tenemos doble presión Y choquei Mejor, vámonos Espérate, espérate Espérate Ya casi me hago esto, eh ¡Oh! Estoy disfrutando esta partida Flipo con el daño, tío Flipo con el daño El verano cuando me he visto flash Se ha cagado, eh Se ha cagado vivo He dicho, tía ¿Qué huevo le echa a este señor? Vale, voy así Ahora pre-plusar arriba Voy a jugar La lulutringa La lulu barbarica Mejor No una brujilla, eh Una bárbara, en verdad La verdad es que no lo sabéis Es que es lo que os digo Ahora mismo uno contra uno Me comen la polla a todos, eh Esto es lo que pego Buah, esperad que tenga también El final del ingenio, eh Créanme Tengo TP Pero no va a hacer falta Porque están expliteados ahora mismo No pueden forzar eso ¿Vale? No lo digo yo Tengo todo controlado siempre Sobrinillo Siempre A ver, lo bueno es que no tengo nada de armadura Eso quiere decir que el mono y el chinozabo Me van a pegar mucho Pero creo que aún así los tanqueo Porque le saco nivel ¿Vale? No voy a tirar este P Siendo 3 ahí Eso no va a salir bien Voy a sacar torre Están 3 contra 5 ahí, eh Me acabo ventaja de aquí y ya estaría ¿Cómo vamos, dragones? Bueno, no vamos Vale, vale Ahí, dar por culo Dar por culo Que les hago un puto boquete aquí Que flipa, eh Mira cómo tira torre Y eso con el pacing no afecta, eh Pero solo por AP y Attack Speed Con la furia canso Tranquilidad, tranquilidad Lo tengo todo súper controlado No os preocupéis No es que está en la parte de esto ¿Ves? Tenían que venir por aquí, sí o sí O sea, la única ruta que tenían era esta ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No te botees ¿Ves? Y he hecho que vengan 3 tíos arriba Han matado ahí Pero por eso digo que las líneas Siempre tienen que estar puseadas El yo tener la línea aquí en la boca Lo que han hecho es que Aun y matando a 3 Creo que han matado 3 para 0 o algo así Eh, no pueda sacar objetivos Porque tienen que vaquearse Y uno solo no puede Tienen que venir mínimo 2 a pararme, eh Y así es como le rompo el culo Buenísimo Estoy listísimo Listísimo ¿Qué me deberías hacer, tío? Me voy a hacer esto Me voy a hacer esto, eh Esto es un rabado Esto es un rabado Y voy a ser vio Esto es un rabado Me voy a hacer sobrinillos Créanme Tía, que quizás si bien de esto Me hubiese llegado para el artito curvo, eh Que me da bien Bueno Sable pistola También me... Uf También me gustaría A ver esto No, esto no me sería pasar el pistola Sable pistola me gustaría Porque me curaría una burrada Con lo que pego, eh Pero ahora que eso también me da ataque speed Vale No me voy a hacer un sable pistola, eh Estoy pensando A ver, a ver lo mejor Esa iniciación un poco forzada, eh Un poquillo forzada Me había encerrado en 3-4 Y no tenía de regalio Eso soy muy forzado Muy forzado, muy forzado Lo he dicho también como tirar el TP Eso es forzadísimo Vale, bueno Es que esto me va a dar mucho daño también, eh Sí me voy a hacer esto, tío Es que con esto necesitas efectos de impacto Para que funcione guay, eh Vaya, por Dios Y aún así aguanto un montón, eh Como veis Porque Los cce a todos con la R también Pero no podía hacer más yo ahí ¿Puedo llegar a tiempo? No Es que voy a correr mucho, eh Con el agua, ya como huele la brujilla Pero no llego ni a hortavino Mira como zumbos Claro, pero no llego, eh Sí podemos llegar para cortar los records Que es lo que tenemos que hacer, eh Y quitarles el nacho O sea Cuando lo pillen Oh, pues mira Si ganan tiempo igual si llego, eh Corre No, no llego Bueno, lo han parado Vale Y choqué Buah, tengo Tengo clavitos Tantos muertos, eh Y no lo saben Tantos muertos y no lo saben ¿Lo hacemos nosotros? Mira como pego Mira como pego Mira como pego Chaval Ahorita como no he puesto Ahorita como no he puesto nada Ahora sí Están sin malfighter ¿Vale? Si el de ama este Que se va a tanquear Hostia Vamos ahí a todos ¿Vale? Mira, mira, mira Pa, 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 pa Y a mí también me revientan Eso está claro Hostia lo que pego, eh ¿Se muere con la pasiva? Cuidado ahí Tío, pues la partida está volando, eh Me está se está poniendo guapa Vale Este ya no lo quiero Que voy a pillarme esto Es para tenerlo La lulita Como pega, chaval Como pega Se huele loca Con el bastón para todos los lados, eh Por eso me gusta que me agarre a mí Perdón Agarro esto No sé El polimón no le detiene En la R al mono, ¿verdad? Creo que no Voy a darle un tramo al whisky Si era pega mucho ahora mismo, eh Bueno, los APS en verdad Pegan muchísimo Si no te dais al mono Me lo follo vivo Eso que no tengo No tengo armadura, pero Con la supervivencia que gano con Con la supervivencia que gano Nada más que con la R Y el escudo este Es un 300 de escudo Y... 500 y pico de vida Y en el siguiente nivel Tengo ya la R a nivel Sí, sí ¿Qué es eso, pinche golfo? Mira lo que pega, eh Polimorfa este Para que no me moleste Esa, eh Señor Barry ¡Vaya locura, chaval! ¡Vaya locura de campeón! ¡Vaya locura de campeón! Así de ataque speed Está guapísima Está guapísima Guapísima Vamos al varón, eh Y tendré la R casi Para la siguiente teamfight Mira, tírale ¡Ah, correr! Se lo ha dicho, eh Como da orden en la brujilla Me encanta De ahí De free, de free Nivel Nivel Venga, vamos Tío, voy Voy hinchadísimo Mira el nivel que voy ¿Vale? Caminito Es que ahora me podría hacer el Me puedo hacer el rabado No sale pistola, tío Pero como voy muy híbrido Esto No me Voy a hacerme esto, tío Me hace ilusión Me hace mucha ilusión, eh Venga, vamos Pero es que tienen tres ignais, tío Tienen tres ignais La curación me la pueden denegar Bastante fácil Quizá un rabado me vaya Mejor para pegar más con el pix y todo Bueno, tampoco es cara tanto Ok, vamos así ¿Vale? Y yo Lo varón son para hacer split push Sobrenillo Hay que split pushear ¿Vale? Tengo TP, eh Tengo TP Pues si tengo que ir Siempre os olvidéis que tengáis TP Siempre Y el laner Siempre hacer esto Y más con un varón O sea, sin varón ya está bien que lo hagáis Pero es que con varón Siempre eso es el doble De problemas Que tiene ¿Vale? Siempre Hola, chaval ¿Dónde se ha ido el puto mono, tío? Quería cazarlo, ¿eh? Bueno, también voy a pusear aquí Para eso el varón Bueno, con estas dos muertes no acabamos, ¿eh? Pero si le llego yo ahora aquí la línea Uh, lo que pega, tío Es que hasta con la he pegado un montón La he pegado muchísimo Eso de la forzada demasiado, ¿veis? Lo que os digo Vamos a tener razón siempre eso Esto ya lo tenéis tirado, ¿eh? Ahora tengo que aprovechar mi increíble velocidad de movimiento Para irme a bota aquí y liarla también, ¿eh? Que para eso soy el que mantiene el varón Está flipando, está flipando ¡Cállate! ¡Cállate! Calle, sí, calle Calle, sí ¿No vas a seguir puseando, cabrones? ¿Están haciendo la jungla? ¡Ay! ¡Jajaja! ¡No me toca la polla! Que no tenga flash, que no tenga flash Si no tiene flash no te... No me muero, ¿eh? ¡Jajaja! ¿Qué es este animal? ¿Cómo pega la brujilla? No tengo armadura, ¿eh? No tengo armadura Me lo he bajado a puro daño Y eso que gasté No le pude meter el polimorf, ¿eh? Me lo tuve que tirar yo a la velocidad de movimiento Para pillarlo Porque pensé que iba a huir Y me quedé sin polimorf Y ahora sí, abajo Y con lo matado ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bien me lo estoy... Me lo estoy pasando bien! Estoy pasando de puta Necesito tener una linternica, ¿eh? Una lupa, querido Para que no me estén viendo Por aquí, posiblemente... ¡Ah, no! No tienen visión, ¿eh? ¡Ah, que sí que tenían que era broma! Le doy a los dos, ¿vale? Bueno Aquí me voy a curar Que no me venga al ser Ahora voy a pegar un castañazo, ¿eh? Mira lo que me he curado Vale Está sin R, ¿eh? Malphine Yo también Voy a poner un escudito por aquí Hay que posicionarse, ¿eh? ¿Vale? ¡Ah! Tenía el ser otra vez justo, ¿eh? Pero sale bien, sale bien Es que no tenían la R La R importante ya no la tenía Oye, hostia El ser ha pegado muchísimo Tienen que sacarlo muy fuera Y aún así lo hicieron Va a llegar, ¿eh? Menos mal que el mono Este se cura mucho ahora ¿Vale? Ahora lo van a ver tarde ¡Vale, va! ¡Uf! Hostia, está haciendo guapa la partida Estoy modo hipercarry Vamos por detrás, tranquilo ¡Ay, qué poquito me queda! Tienen una torre o algo, por favor ¡Qué poquito me queda, sobrinillo! ¿Me da tiempo? Nada, tendría que esperar 100 de oro, tío Esto trago al whisky La runa podéis ver aquí Aunque si está acabada en YouTube La tenéis siempre en la descripción, ¿eh? Del vídeo El compás al estado Tío, si es que me pongo a 3K De velocidad de movimiento Una locura ¿Cuánto me queda? Va, demasiado Demasiado Me voy a hacer el red y vuelvo, ¿eh? Déjenme el red Además, lo bueno es que ha hecho Es el light card que menos necesita red Porque ya tiene slow Pasivo, ¿sabes? Entonces, aprovecha la quemadura Pero el slow prácticamente lo mismo Así que me siento con toda la Con toda la de la ley Para hacerme yo esto Tengo red y esto, ¿eh? Vale, voy full wheel al 33, ¿eh? Ya me agarro esto ¡Venga, vamos! ¡Cómo me la polla! Aún así me pega mucho el mal fight, ¿eh? Pero como no me... Es que no... Pero no me deletea Le saco los niveles No me deletea Lo malo es que tiene el morelo Y no me curo, ¿eh? Lo que debería, pero... Hostia, ni lo vi Es que yo las team fight Trabajo mejor en split push Se van a hacer el baron, ¿eh? Lo que tiene más abajo Vale, tengo Tepenca Si tienes que venir aquí Vale Voy a limpiar No puedo ver esto Yo no puedo ver esto, tío Cualquier jugador que le pierde No puede ver eso, ¿eh? Pero desde... Bueno, ya he perdido muchísima De la experiencia que había ahí Vale Vale, voy a hacer la de siempre La de generar expresión aquí Para que no puedan jugar tranquilos Tienen que venir a matarme No dudo bastante que uno pueda Que el mono ahora tiene mucho daño Y no tengo... Es que no tengo armadura Voy con 98 armadura, tío ¿Tipo TP? Ponerme algo Es que no quiero tirarlo aquí en medio No, voy a seguir puseando Además estamos sin ace Si forzamos ahí vamos a morir Vale, lo robó Lo robó Buenísima Buenísima Es así, ¿ves? Y ya hagan lo que hagan Yo me llevo esto, ¿eh? Vale, siempre hay que jugar Muchas gracias, mano amigo Muchas gracias, Golfo Eh... Lo que estaba comentando Siempre hay que jugar a lo seguro, ¿vale? Es en plan... Sabemos que no está Ashes No he tirado el TP Porque esforzaron un 4 contra 5 Y yo mal posicionado Lo cual iba a morir Como antes Cuando he tirado el TP Por lo tanto Sabemos que si seguimos para abajo Nos sacamos como mínimo una torre Como mínimo Nos vamos a llevar dos Ay ¿Te ha salvado eso, hijo mío? ¿Viste de aquí? ¿Ya viste como te pongo, eh? Que mirad lo que le pega con un básico, tío Y ahora me lo tengo que pego Que quieren venir, eh Creo Yo como que ponga morbido esto ¿Dónde vas? Tengo tres tíos conmigo Es que es lo que digo Obligo a que vengan todos Porque si no Lo reviento, eh ¿Vale? Se va a liar Team Five Guy, creo, eh ¿Vale? A ver, no estoy yo Pero tampoco está Bran Eso es bueno Cúrate, Barry Esa es Mísima Tiro bien el stun, eh Le quise aplicar a Barry Menos malo que me curro Menos malo que me curro Que flipa Mira lo que me curro Eso es niño Mira lo que me curro Vale Esa es ¿Veis? Lo que es tener presión en varias líneas ¿Veis lo que es la que genera? Es que la presión de líneas Lo es todo en este juego ¿El 50% gana una partida o más? Que me cago en tu puta Ay, era mi friki ¿Qué le fijas en la cabeza? ¿Qué era Cuba? ¿Ha sido inmuerto? Ay, ay, puta madre Y choque Y choque Y choque, sobrillo Hostia, huevo, bola, eh Como, bola Y cago en mi puta vida Y choque Hostia, me partió más guapa, eh Qué fuerte más guapa, tío Huevo, una brujilla Bueno, sobrillo Espero que os haya gustado mucho la partidica Y nos vemos la siguiente Venga, piquitos Hasta luego